Luciendo una mascarilla y escoltado por el ministro de Educación, el presidente francés Emmanuel Macron ha visitado una escuela cerca de París en plena tormenta sobre la reapertura de los centros escolares el próximo día 11. No todo el mundo está de acuerdo con esta decisión. Macron, que estuvo hablando con un grupo de escolares hijos de personal sanitario, se mantiene firme en sus planes de reapertura gradual y concertada. Algunas familias, que llevan semanas ejerciendo de padres y profesores, no saben qué hacer. No somos maestros y al principio fue difícil ponerse en sus zapatos y adquirir cierta pedagogía para enseñar a nuestra hija, que está en su primer año de primaria. Creo que necesita volver con su maestro, que tiene una buena pedagogía. 316 alcaldes de la región de Ile-de-France, incluida la alcaldesa de París, han pedido a Macron en una carta abierta que retrase la reapertura, pues ven imposible garantizar la seguridad de alumnos y profesores. Philippe Bouissoux es alcalde de Ivry-sur-Seine. El plazo es poco realista en términos del 11 de mayo. En el mejor de los casos, podríamos abrir algo, pero no la escuela entera, el 18. Tengo un poco menos del 40% del personal que normalmente tenemos para dirigir nuestras 28 escuelas. Los padres tienen libertad para llevar o no a sus hijos al colegio. Según una encuesta, tres de cada cuatro no lo harán en los barrios de la periferia norte de París. ¡Vamos! Gracias.